muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tecnotronic no os perdáis el vídeo de hoy porque os traigo un juguetito que nos puede sorprender a todos el hermano menor del soldador de este tipo de soldadores por puntos dentro dentro muy bien pues mirar en esta ocasión se el modelo se llama glitter el modelo 801 a es el más básico de esta serie de soldadores cada tienda pone al final su nombre en lo que viene siendo soldadores pero la estética y la funcionalidad va a ser la misma en todos los modelos bueno mirar esto es muy simple dos botones subir y bajar potencia y aquí retiramos ese tapón citó y meteremos las puntas las dos puntas aquí vamos a verlo por detrás un poquito bueno aquí tenemos la toma de carga del soldador y la cual deberemos tener siempre conectada al enchufe de 220 por aquí debajo nos pone las características un código qr y nos trae cuatro almohadillas para posicionar el soldador en esta posición y que no se nos mueva en absoluto agarran muy muy bien la verdad venga os voy a enseñar las puntas que nos trae claro estamos hablando del modelo menor menor e inferior y también más económico por lo tanto las conexiones son muy parecidas a su hermano mayor el modelo h que nos traía más accesorios y puntas diferentes este tipo de puntas son más finitas ya podéis ver aquí no son más finitas incluso las puntas pues son más también más delgaditas una cosa que me ha gustado mucho es que fijaros mirar veis las puntas tienen muelles por lo que vamos a probar si es necesario apretar para que haga la puntada o no pero claro a la hora de apoyar es mucho más cómodo y siempre nos hará una presión como más exacta vale venga en la caja también nos trae bueno un par de puntitas de repuesto ya la podéis ver las puntitas una llave para cambiar estas puntas vale un cargador que enchufaremos a 220 voltios también nos trae por aquí pues bueno para apoyar las 18 650 para meterlas por aquí y que nos venga bien pues para soldar no también nos trae este juguetito bueno yo este no lo voy a usar para nada pero seguramente que hay gente que si no esto se cambia en la punta se pone aquí y se apoya así de tal manera que haremos soldaduras que queramos con la tira de níquel de esta forma yo os lo explico pero no lo voy a usar no lo voy a necesitar sí que hay gente que las celdas de lipo sí que lo podría llegar a usar hoy un accesorio adicional lo dejamos por aquí también nos trae dos bolsitas fijaros que dos bolsitas con tiras de níquel me imagino que será acero níquelado este es de 01 que viene muy bien para soldar los puntos de control de las baterías y este es 0 15 por 8 nos lo pone por aquí en las especificaciones 0 15 por 8 vale yo tengo por ahí 0 15 níquel puro y 0 20 níquel puro también haremos pruebas del soldador en las pilas vamos a proceder a meter las puntas en su sitio la verdad que las conexiones las hace bastante bastante fuertes porque luego cuesta sacar esto una vez de metidas luego cuesta sacarlo ciertamente vamos a enchufarlo y una vez de que si no lo enchufamos a la toma de corriente se nos va a encender la pantalla digital nos va a poner ch parpadeante en este caso esto significa que está cargando los condensadores que tiene dentro del aparato después de varios minutos el ch parará y marcará que los condensadores que tiene interiormente el soldador están cargados al cien por cien y listos para dar su máxima potencia vale nos vamos a preparar para empezar a dar las puntadas también deciros que nos trae un libro de instrucciones yo muy simple muy fácil no tiene ningún misterio este estos condensadores nos lo pone aquí tardan de 30 a 40 minutos en cargarse tienen una carga muy lenta por lo tanto pues bueno un ratito antes de empezar a hacer la batería de las soldaduras para nuestra batería tendremos que enchufarlo tranquilamente dejarlo que se carguen las baterías o sea las baterías no perdón los condensadores que tiene dentro en las características pues bueno ya muy simple nos nos marca efectivamente que puede soldar 0 15 y 0 20 sin ningún tipo de problema pero que mejor que mirar aquí os digo os muestro lo que os mostraba antes no como ponen la el adaptado está aquí y sueldan lo que vienen siendo celdas de lipo de este tipo no bueno qué mejor qué mejor que hacer pruebas con el soldador de si funciona no funciona en las celdas que todos utilizamos de 186 50 vamos a dejarle que se cargue y cuando esté cargado al 100% el ph parará de parpadear y empezaremos a soldar ya se ha cargado completamente y nos marca el tiempo en este caso por defecto me ha salido 25 t yo he estado mirando las características que pone las instrucciones y para soldar ni que el puro de 0 15 hay que bajarle entre 12 y 15 t de tiempo vamos a dejarle en 15 t lo que nos recomiendan vale venga lo dejamos ahí el soldador y fijaros por aquí tengo ya preparado unas celdas tanto el positivo como el negativo tenemos las puntas hay y vamos a ver qué es lo que sucede soldando vamos a empezar con 0 15 en el polo positivo de las celdas os digo una cosa este soldador es automático por lo tanto vamos a ver cómo actúa la primera soldadura con vosotros allá vamos allá vamos pues ha soldado pero no me enteró ciertamente voy a hacerles impresión pues sí sí que pega la soldadura pero como es níquel puro no sale en la chispa y apenas me enteró sinceramente ahora os voy a mostrar más de cerca la soldadura para que la veáis conmigo yo apenas me enterado 1 y 2 apenas mirad 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 fijaros como sale bueno lo saco del y fijaros no ha soldado a tan poca chicha e igual no ha soldado vamos a darle más chicha así que ha querido como soldar pero no ha soldado fuertemente vamos a meterle más caña vamos a subirle del número al soldador o iguales hasta que se empiece a calentar un poquito también hay veces que los cuando son nuevos los soldadores pues les cuesta un poquito como empezar vamos a darle otra vez no pero no pero no 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 hay que darle más chicha esto es hay que darle más chicha vamos a subir el tiempo y darle más chicha vamos vamos a probarle en 40 t venga yo cuando vea que agarra bien os lo muestro y si no agarra bien también os lo digo ya os digo que el hermano mayor en 15 te agarraba bien este ya veo que no me agarra bien ahora parece que ha querido como agarrar un poquito más fuerte si mirar ahora agarra bien en 40 te el polo positivo fijaros voy a tirar fuerte ahí está ahora sí que agarra bien y ahora sí que agarrado bien en 40 te en el polo positivo muy bien vamos a probar el polo negativo vamos a ver siempre en el polo negativo como que da un poquito más de problemas no muy rápido casi casi en cuanto le metemos fijaros qué puntaditas da pequeñitas pero matonas yo creo que como el hermano mayor las da hoy que ha salido muy fácil en el polo negativo ha salido muy fácil ahí se ven las puntadas pero ha salido bastante bastante fácil vamos a probar en esta otra celda el polo negativo con 0 15 pero voy a subirle y le voy a subir a vamos a ponerle 50 ya sin historias vámonos a 50 y a ver qué es lo que sucede a mí me interesa que agarre bien tanto en el polo positivo como en el polo negativo y el polo negativo ya os digo que es el que más suele costar agarrar uno dos y tres se nota mejor se nota bastante mejor mirar ya no sale de tirón y si tiro fuerte ahí está perfecto ahora sí que agarra bien guau maravilloso muy bien bueno vámonos a hacer las pruebas con 0 20 venga 0 20 ahora bueno pues vamos con 0 20 voy a dejarlo en 50 te y a ver qué resultados me da no quiero subirlo al máximo para ver si realmente en 50 te me funciona también para 0 20 níquel puro siempre hablo de níquel puro ya sabéis que el acero niquelado es muchísimo más fácil de soldar directamente me voy al polo negativo que es el que siempre cuesta más soldar a ver qué es lo que nos pasa aquí vamos allá uno dos y tres pues me da la sensación de que puntea lo que es la tira de níquel pero no lo llega a agarrar vamos a ver si tiro ha agarrado pero muy levemente muy levemente vale entonces vamos a meterle más chicha vamos a meterle más chicha oye que esto tiene más chicha no venga vamos a meterle a tope 99 te ahí lo tenéis y vamos a por el 0 20 níquel puro porque es lo que si pasa esta prueba va a soldar siempre níquel de 0 15 perfectamente a mucha menos potencia así que vamos allá guau ostras como pega y nos pasamos de potencia eh pues que casi perfora la que me ha perforado la tira de níquel al darle la puntada voy a darle un poquito más pero nada un poquito de de cosa a ver ostras ostras como pega y nos pasamos de potencia eh a 99 nos pasamos de potencia chicos con 0 20 guau me da hasta miedo porque podría haber llegado a perforar la celda fijaros en esa puntada de ahí la ha perforado ha perforado la tira de níquel de la potencia que tiene claro al tirar agarrado no agarrado fuerte fuerte pero ya os digo que en otros en otras ocasiones no es darle al máximo al soldador sino buscarle el término adecuado para la soldadura no de bajar a 80 te y vamos a probar el 0 20 níquel puro en el negativo y creo que va a responder mucho mejor va a agarrar mucho mejor a menos intensidad que al máximo ya os digo que no siempre es cuestión de darle a tope al a los soldadores es cuestión de regularlo esto ya veis que agarra perfectamente así o sea nadie va a venir a tirar a lo bruto no de las baterías pero yo sí ahí lo tenéis veis cómo ha agarrado mejor sin llegar a perforar lo que es la tira de níquel la intensidad de las puntas lo que hace es no quemar la tira sino incrustarla en los polos tanto negativo como positivo si ha agarrado bien en el polo negativo pues no os quiero contar cómo tiene que agarrar en el polo positivo vamos a verlo 1 y 2 suficiente os enseño cómo queda muy finito muy finito y ya veis que ya yo me pongo a tirar así y no no sale fijaros ya lo podéis ver bien que esto no sale hay que tirar con dos huevos sí señor ahí está bueno 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 que os ha parecido este soldador pequeñito pero matón puede ser a mí me ha gustado que queréis que os diga por el precio que tiene y por cómo me ha soldado las tiras de níquel puro de 0 15 y 0 20 me gusta me gusta sobre todo por el precio que tiene que nada tiene que ver con el hermano mayor que es bastante más caro hay que exponerle un poquito más de potencia pero bueno es lógico no los condensadores que tiene dentro serán más pequeños y hay que subirle un poquito más de lo que dicen incluso en las en las instrucciones en el manual fijaros os voy a recomendar que para 0 15 níquel puro le pongáis 40 t y para níquel puro de 0 20 le pongáis sobre en torno a unos 80 de tiempo eso sí previamente antes de empezar a hacer las baterías que sean definitivas hacer pruebas con celdas que no tengáis que poner en esa batería definitiva vale pues lo dicho chicos os dejo enlaces de compra por si os interesa este soldador que ya os digo que me ha gustado pues sí porque no un soldador más pequeñito más económico y oye pues mira cumple la verdad que sí que cumple así que nada si os ha gustado me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia a los comentarios o en mi grupo de telegram de todo baterías soldador glitter recordaros el modelo 801 a ahí está y pesar pesa